Los derechos humanos es siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable y que nunca por ningún motivo podemos volver a tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. Crear también un sistema nacional de cuidado que reconozca y valore a las mujeres que producto del machismo y la sociedad patriarcal hoy siguen realizando ese trabajo y vamos a avanzar en socialización, valorización y corresponsabilidad dejando atrás de una vez por todas la herencia patriarcal de nuestra sociedad. Vamos a expandir los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal, lo haremos cuidando nuestra macroeconomía, lo haremos bien y aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que posteriormente tengamos que retroceder. Y tendremos un congreso equilibrado, eso ya es una realidad, lo que significa a la vez una invitación y una obligación de dialogar. Salimos a la calle y en medio de la vida, crecimos en el chico.